Y le platicábamos hace un momento de la petición que hace el presidente municipal de Catepec, Catepec, uno de los municipios más poblados del país, ahorita el presidente municipal me corregirá, creo que es el más extenso, y que enfrenta una situación crítica por contagios de coronavirus y pide, invita a que el Estado de México completo regrese al semáforo rojo. Gracias, presidente Fernando Vilchis, buenos días. Alejandro, Alma, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en Catepec? Supongo que la preocupación no lo deja dormir. Hombre, para nada, por eso es que para evitar el insomnio nos levantamos desde muy temprano, cuatro de la mañana, y estamos trabajando muy duro, y ahorita la preocupación, no de este momento, sino sobre estos meses que ha venido realizando actividades, que hemos venido insistiendo con la población, y haciendo algunas acciones en base a nuestras facultades, pues hemos, nosotros, no, este, quitado el dedo del renglón, estamos tomando acciones, y ahorita, bueno, pues nos mantuvimos dos semanas más, y una sería una tercera, en semáforo rojo. Nosotros somos una entidad, pues que tenemos un número importante, pues, de casos de COVID, necesitamos reforzar juntamente con el gobierno del Estado, más allá, pues nosotros hemos tomado esta determinación, pues porque somos el municipio donde más contagios tenemos. ¿Cómo han enfrentado la pandemia? Ha sido difícil, la gente no ha ayudado mucho allá en Catepec. Bueno, son dos esquemas. El primero, pues, es el área gubernamental que hacemos, operativos, informamos a la población, orientamos espacios que en un momento dado se aperturen, y que en base al semáforo, pues, que estén predestinados a las actividades prioritarias, centros comerciales, en algunos casos, tianguis, hemos insistido. Sin embargo, bueno, pues, hemos batallado mucho con el tema, pues, de fiestas, de encuentros sociales, sobre todo, y que en este caso, bueno, pues, han sido diversos. No hay día de la semana donde no se presenten este tipo de fenómenos, y que, bueno, pues, hemos ido a tocar puertas, insistir, a pedir, pues, que nos ayuden, que no es el momento que estamos en medio de una pandemia, y que, bueno, pues, mientras no se desactive, pues, en este caso, el número de contagios confirmados, y sobre todo de defunciones, pues, nos tiene que ayudar la población. No es un tema, y lo digo político, es un tema de salud. Si es más que nos basamos a eso, seguimos manteniendo el semáforo rojo. Sí. ¿Ya hubo comunicación con el gobernador del Mazo para hablar de esta posibilidad de volver al rojo? Bueno, la verdad es que apenas estamos en comunicación que queremos con él directamente, estamos tocando esa puerta, si hemos tenido alguna comunicación con el propio secretario adscrito, que es el secretario de movilidad en esta región, sin embargo, nosotros queremos platicar con él, insistir en que él tiene que considerar algunas cosas. Nosotros, pues, hemos visto que ha tomado algunas determinaciones. Está muy bien, tendría que revisar sobre todo en esta región qué otras acciones tendríamos que realizar de manera conjunta. Nosotros hemos planteado dos cosas. Primero, tenemos que revisar un programa muy de la mano como un área metropolitana con la CDMX. Y segundo, actividades regionales. No somos el único municipio, estos municipios también que cuentan con un número elevado de contagios y de defunciones. Entonces, consideramos estas dos acciones. Primero, áreas metropolitanas en cuanto a la Ciudad de México y la otra, actividades regionales e intermunicipales para resolver esto. Ahora, ¿cuál es el principal problema para enfrentar la pandemia en Ecatepec? ¿Qué es la movilidad? ¿Es el tránsito de personas del Estado de México hacia la Ciudad de México y viceversa? ¿De Ecatepec hacia otros municipios? ¿Es la falta de conciencia para que la gente se mantenga en su casa? ¿Es la necesidad de salir a trabajar para llevar algo de comer? A ver, ¿qué diría, presidente? Estamos platicando con el presidente municipal de Ecatepec, el presidente Fernando Vilchis. ¿Cuál diría que es el mayor reto para contener la pandemia en Ecatepec? Vemos dos circunstancias. Por eso, necesitamos de mayor apoyo, de mayor respaldo, de coordinación con los gobiernos, sobre todo con el gobierno estatal. Vemos dos cosas. La primera es un área geográfica de comercio. Desde este municipio te puedes ir a Hidalgo, te puedes ir a Querétaro, puedes atravesar para la Ciudad de México. Muchos municipios atraviesan nuestro territorio, no solamente atraviesan sus comercios, sus actividades personales en este territorio. Entonces, necesitamos actividades de mayor impacto y sobre todo de mayor, digamos, clasificadas en el tema de la movilidad y sobre todo de la concentración humana. Son dos temas básicos y eso, bueno, pues evita que podamos tener nosotros la posibilidad de tomar una sola acción, sino tenemos que tomar acciones, muchas, y que vayan encaminadas a, pues en este caso, desactivar las concentraciones humanas, a que nos ayuden con el tema de mantenernos el mayor tiempo posible, aún en actividades prioritarias, con el mayor número de medidas sanitarias. Y lo segundo, pues también hacer los llamados a la población. El gobierno, pues ha hecho las orientaciones, hemos desactivado fiestas, hemos generado un ejercicio de conciencia y necesitamos, pues insistir más ahí y de la mano con los gobiernos, pues para que esto nos pueda ir ayudando a que bajen los contagios. ¿Hay sanciones o contemplan sanciones para quien no colabore y quien de manera irresponsable, pues se reúna con otros, salga a la calle sin necesidad, no use cubrebocas, no sé si sería obligatorio allá? ¿Han contemplado o ya han tomado alguna decisión de estas? Son 182 kilómetros cuadrados de territorio, es una extensión, una geografía muy diversa, tenemos unas áreas de difícil acceso, nosotros vemos que podemos entrar con más contundencia, con mayor información, poder hacer, por supuesto, inversión económica para el tema de COVID. Nosotros creamos una célula COVID, donde obviamente están las áreas de salud, protección civil, desarrollo económico y DIF. Esta célula va directamente a hacer un trabajo de orientación, sistemas restauranteros, centros comerciales, espacios donde se reúna la gente a platicar con ellos y generar la conciencia de manera, bueno, pues dialogada para evitar un confrontamiento con la propia población. Sin embargo, me parece que hay algunas de las áreas donde puede participar más todavía nuestros amigos del gobierno del Estado de México para que seamos más contundentes, pero bueno, en el caso del gobierno del Estado, pues se ha decidido pasar al siguiente semáforo, pero en el caso de Catepec sí tendría que ser una región, una zona, digamos, también de interés, del mayor interés. Lo comentamos, por ejemplo, cuando llevaron a cabo las instancias de hospitalización en los hospitales COVID y que tuviéramos mayor atención, mayor cuidado en estas áreas estratégicas, porque pues la verdad es que tenemos nosotros un millón seiscientos cincuenta y cinco mil habitantes en papel. Sin embargo, sabemos nosotros que tenemos muchos más habitantes de los que se reflejan en las líneas y en las estadísticas. Por esa razón, creo que tendríamos que ir más de la mano con el gobierno del Estado de México y bueno, pues ellos seguir y que tomáramos decisiones más en conjunto para los semáforos. Nosotros vemos delicado el tema de Catepec, puesto que tenemos que seguir haciendo y reforzando cada vez más las acciones mientras que seamos el municipio que más contagios tiene. Digamos, de una zona estratégica y lógica tendríamos que aplicar medidas más contundentes en nuestro territorio, por supuesto con ayuda de los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo, bueno, pues Presidente Municipal Fernando Vilchis, gracias por haber estado aquí. Estaremos atentos a ver qué responde el gobierno del Estado. Agradecemos, estamos seguros que va a ver, es una respuesta favorable porque así están los números. Gracias, gracias y buen día. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.